Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro en una posada lo lejos se ve Solo el nombre a la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que va a ser Dice que vivía atormentada Que si un príncipe era de prometerme ser Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Su nombre a la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que va a ser La dama del malhacer La dama del malhacer La dama del malhacer La dama del malhacer Por conocer la dama del malhacer Por conocer la barón fue condenada Enterrada en vida entre muros que se murió Y desde ese día su alma te guía La dama del malhacer Hacia la posada donde le conoció La dama del malhacer La dama del malhacer Por conocer la dama del malhacer 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 La dama del malhacer